hola qué tal amigos de SharkTC y estamos aquí con el ganador del regional de Guadalajara después de cruzaceler la 38 mil 567 veces por fin te tocó ganar un regio ¿con qué deck Víctor? el mejor deck del formato fue Snake Finsmith y fue ya. ¿Cuántos cartas fue? para despedirlo fue 42 cartas. Perfecto antes de comenzar me gustaría mandar algunos saludos sí pues quiero mandar saludos a toda nuestra comunidad de aquí de Guadalajara, a Jorge que siempre nos mantiene al tanto de todo, a Copado, a Carlos Trendistor ahora fue el jefe, a mi amigo Yami, a Héctor Marruecos, me cae muy bien el pelón y pues ya todos mis amiguitos como los de pequeños aunque no me inviten a salir ahí con ellos pero los quiero mucho a todos perfecto muestranos la lista pues jugué muy estándar, son tres brujas jugué dos chicharroncitos rosas, tres chicharroncitos azules y los guanos son un chicharrón verde, la víbora y el poplor a como robé este gol estaba harto pero siempre está ahí jugué tres herreros que es el nuevo motor fuerte y el niño de magia fueron tres guantes tres bonfires que es como lo normal jugué dos tractos que aunque muchos no les gusta a mi me encanta, se me hace como tener mucha consistencia en el deck porque al final del día los fiendes te llevaban todo el combo entonces siempre quería tener como llegar ahí un campo, una de estas triple cross out y una calle para siempre conectar todos los combos y de Hantra jugué una línea muy rara, no la sigan está horrible jugué dos Nibiru porque lo que necesitaba jugar era sí o sí pero pues no quería jugar más un bici de cada uno tres drogas dos Sashes porque no quería jugar muchas cartas y un Bailer para tener target de cross out y tres impas pues realmente las cartas ayudan hace mucho paro y continuamos con el Extra del Extra jugué dos monitos uno un ánima porque no sé, no sabía que meter Requiem, Fusion la niña del aro Sequence que es pues todos los Fiends Jugelings 2 Gita, Fenix, ST y P que es como muy estándar la verdad el Extra Deck no tiene gran cambio una Fire Princess un Axis todo la polusa antes que la maten y pues combo Reignin Phoenix y Beatriz estos combo los amo, no sé por qué los sacan pero es brutal gané infinitos juegos con ellos a pesar de que me hicieron Unicornos como cien veces oye, financiamos con el Cydex y jugué de Cydex más Vistians porque es formato de monos luz el combito de la Blue Angel Tears con estos trampitas chicharrón pero por lo mismo traía Thrust no me faltó la tercera la verdad si la quería jugar pero no la conseguí pero es por si me hacían Shifter o algo podía setear alguna de estas dos y no morir en el invento un ATT un Harpies dos Lightning porque era la tercera Thrust pero no salió tres Lulaves mucho mierda lo esperaba y una Anti-Spell es muy sencillo la verdad no tenía mucho pero pues ya ya se acabó este día entonces era para despedirme un rato perfecto Víctor muchísimas felicidades ahora si ya no por tu top sino por tu win antes de finalizar algunas palabras que quieras decir? pues los veo en Cancún espero vayan muchos y pues nada saludos a todos mis amiguitos hasta Roberto saludos a Roberto muy bien Roberto bye perfecto hasta aquí dejamos el video suscríbanse suscríbanse suscríbanse